Sonó la campana, el fin de semana se deja ver Vivo de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios me puso la manzana, fue para morder Ay Dios, me quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, celorita Que la marea se apicaíta Una mordidita, una mordidita, una mordidita De tu boquita, una mordidita, una mordidita De tu boquita Sabios mis dientes Bocado, crudiente, rico pastel Traga la la la